El campo de la de San Timor Así se siente, pisa por fuerte Lucha por la de San Timor Y así es mi amor Lucha por la de San Timor Lucha por la de San Timor Lucha por la de San Timor Y así es mi amor Lucha por la de San Timor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Caigo en el alma pasión, porque yo bailo de corazón Con una fuerza ardiente el sabor, de los mejores soy lo mejor ¡Suscríbete!